Un vecino de la zona sur de Santiago puede pasar 15 días al año a bordo de una micro. En el metro hay que medio pelear para poder entrar al vagón. Ciudadanos que se sienten postergados, sin infraestructura ni servicios. Acá no hay donde sacar dinero. La necesidad imperiosa sería de tener una cadena de farmacias. Existe un real desarrollo urbano en estas comunas, la desigualdad territorial, a la que están confinados casi 400 mil chilenos. Yo creo que no tenemos desarrollo urbano. Esto lleva 53 años abandonado. Uno de los grandes dolores de Santiago es la desigualdad. Hagan la pega y no tiendan un manto de dudas. La nota un poco alterada, no corresponde. Háganse responsables, tenemos que hablar con la verdad. Dejen de mentir a los vecinos. Máxima atención. Así se desarrolló hace algunas semanas el Consejo Municipal de La Pintana. El motivo, la discusión de una propuesta para entregar en Comodato un terreno destinado a la construcción de una sede del Instituto Profesional Duoc. Yo creo que lo que quiere la gente es integración, como se da en otros lugares. Quiere progreso. Y creo que a eso nosotros apuntamos. La alcaldesa asegura que a La Pintana le falta infraestructura, comercio e inversión. Una problemática que se repite en otras comunas de la zona sur de la capital. ¿Existe un real desarrollo urbano para este sector? ¿Cuáles son las principales carencias de sus vecinos? Son las 7 de la mañana y llegamos a la población Pablo de Roca en La Pintana. Acá nos encontramos con Catalina. Hola, Catalina. Una joven estudiante de ingeniería en administración. La acompañaremos en su trayecto diario hacia su instituto. Mi recorrido empieza saliendo de mi casa, caminando al paradero, luego tomo la micro, que me dejan en el metro Santa Rosa, en el metro Santa Rosa hasta Vicuña. Es una fría mañana. Catalina nos cuenta que algunos de sus compañeros a esta hora todavía ni se despiertan. Cuando nosotros nos juntamos después de clase o algo así, yo soy la que vivo más lejos. Yo todos viven como a la cercanía y todo. Ya, yo llego a 20 minutos y yo me demoro una hora en llegar. Yo siempre soy la que está más lejos por la locomoción. Y llegamos al paradero, la primera parte de un largo recorrido. Hay días en que este trayecto se hace mucho más complicado. Cuando llueve yo o me tengo que ir en Uber o no voy a clases, porque esta calle se inunda de lado a lado. Y de repente hay personas que te ayudan a cruzar con unos carritos, pero si no están esas personas, no tengo que irme en Uber. Pasan y pasan los minutos. El reloj avanza y Catalina ya va justo en el tiempo. María dice que ahí viene la micro. Viene la 2.16. 2.16. Me sirve la 2, pero esta la 2.16 nos dejo un poquito más lejos del metro. Hay que caminar un poquito más. Pero si no, llegaríamos tarde. En el viaje, Catalina nos explica que gran parte de los vecinos salen de la comuna durante las mañanas, ya que no hay establecimientos de educación superior o grandes centros comerciales. Le gustaría que este tipo de recintos estuvieran más cerca. Me gustaría porque igual en la ventana hay terreno. Hay terreno para hacer, no sé, centros comerciales o cine o algo que hubiera más cerca para la entretención. Así es la rutina diaria de esta joven. Nos queda como de viaje unos 15 minutos, unos 20. Ya son las 8 de la mañana y recién llegamos a la estación Santa Rosa. Todos esos vienen desde Puente Alto o de la ventana. Desde, por ejemplo, Parávalo de Roca, que es donde vengo yo, o el castillo, el Puente Alto, al final de Santa Rosa. Acá debemos tomar el metro con dirección a la Florida, una verdadera odisea en hora punta. Entre la granja San Ramón y la Pintana suman cerca de 400.000 habitantes. Recorrimos este núcleo ubicado en la zona sur de Santiago para observar sus servicios e infraestructura comercial. Esta es la única sucursal bancaria de San Ramón. Tiene solo dos cajas para casi 90.000 vecinos. El servicio tiene que ser mejor y deberían haber más bancos. Esta comuna no ha tenido ni un progreso hace muchos años, muchos años sigue. Está como estancado, no hay nada nuevo acá. En la granja también hay una sola sucursal. Uno de los problemas que tienen los vecinos de esta zona es no tener acceso a cajeros automáticos para sacar efectivo. Deberían haber unos dos, dos cajeros, tres cajeros porque realmente se hace una tremenda fida. Es insuficiente, además en el día esto está totalmente cerrado, no funciona. Y acá no hay dónde sacar dinero para hacer las compras o lo que uno necesite hacer. ¿Dónde están los cajeros automáticos? Según datos de la CMF, si Santiago, Providencia y Las Condes suman casi mil cajeros registrados, en la granja San Ramón y La Pintana solo hay una treintena, una cifra que contrasta con otras comunas como San Bernardo o Puente Alto y que denota una importante desigualdad en el acceso a este tipo de servicios. Yo creo que no tenemos desarrollo urbano, que son comunas que han sido postergadas, que ha costado mucho que la inversión privada pueda llegar. Hay carencias de banco, hay carencias de tiendas grandes, no existen. Acá existe un pequeño comercio muy local. Mario es vecino de la población Lavandera. Nos cuenta que muchos adultos mayores deben caminar largos tramos para poder realizar algunos de sus trámites. Ha vivido por más de 50 años en esta zona de la capital y echa de menos la presencia de al menos una farmacia de cadena. Tenemos mucha carencia, tenemos muchos enfermos. Tenemos el hospital Padre Hurtado, que atiende a una gran mayoría de La Pintana, San Ramón, La Granja y hasta Puente Alto. Es que realmente estas cadenas de farmacias tienen todos los medicamentos, lo que no tiene la farmacia popular. En comparación al centro de la capital, en esta zona es mucho más difícil encontrar una farmacia. Así lo determinó Equifax a través de su unidad de análisis geográfico Estudio Geo. Lo mismo ocurre con la distribución de supermercados. Si analizamos este mapa elaborado por la empresa Colliers, podemos apreciar que en la medida que avanzamos hacia el sur, estos establecimientos van disminuyendo. Hay un cuadro de carencia que si uno se imagina una ciudad más amigable, obviamente le gustaría remover eso. La ciudad sigue creciendo, se siguen desarrollando viviendas sociales en lugares muy extremos, pero se necesita un plan y hoy día no hay un plan. No hay un plan para la zona sur, no hay incentivo, no se salen a buscar en las empresas, las empresas lo miran desde lejos esperando que alguien avance. Recientemente el gobierno de Santiago aprobó la denominada Estrategia Regional de Desarrollo, una serie de alineamientos que buscan plantear una hoja de ruta hacia el 2050 y revisar el plano regulador de la capital. No podemos tener solo espacios privados o solo espacios públicos. Aquí se requiere inversión pública que atraiga inversión privada. A mí me gusta la idea de los barrios cívicos donde coexisten el restaurante, el cine, los trámites, el CEFAM. Es decir, una visión integral. Son casi las ocho y media de la mañana y continuamos nuestro viaje junto a Catalina. Hay que caminar unos diez minutitos, si no nos vamos muy rápido y llegamos. Ya estamos en la Florida. A pesar del largo tiempo que le tomó llegar hasta acá, la joven cree que tiene una suerte que no comparten todos los estudiantes de su comuna. Yo hubiera tenido que ir a Providencia y ahí me tocaría una dobra. Igual hay gente de mi familia que no cuenta con esa suerte y tiene que trabajar desde la pintana de mi casa hasta las condes o a Providencia. Pero su historia se repite entre cientos de estudiantes de la zona sur. Junto al analista de datos urbanos, Gerardo Ureta, revisamos la infraestructura educativa de toda la región metropolitana. La zona céntrica, Santiago Centro, concentra en gran parte, aproximadamente un quinto de la oferta educativa de toda la región metropolitana. Una persona que está en el lado sur de Santiago, Puente Alto de la Pintana, se demora aproximadamente 40 a 45 minutos más que los 15 minutos que demoran las personas que están cerca. Para el analista, en un año, un estudiante puede llegar a pasar 15 días completos a bordo del transporte público. ¿Y qué es lo primero que hacen cuando les empieza a ir bien y empiezan a trabajar y a tener algún tipo de ingreso? Se cambian de esas zonas, de zonas del lado sur principalmente, se cambian a vivir a zonas más céntricas porque entienden que es la única manera que ellos tienen para poder seguir avanzando en su vida. La alcaldesa de la Pintana propuso entregar en comodato 18.000 metros cuadrados de este sitio, Ariaso, al Instituto Profesional Duoc. Esto lleva 53 años abandonado, el privado lo donó al municipio y bueno, no hemos tenido nunca una oportunidad real de inversión. La autoridad comunal explica que la idea es crear un polo estudiantil y comercial en pleno centro de la Pintana. Yo no quisiera que este lugar fuera para más viviendas y lo que no tenemos son servicios en la comuna de la Pintana y no tenemos una oportunidad de desarrollo. Finalmente el Consejo Municipal rechazó el comodato. Cinco concejales votaron en contra. Entre los principales argumentos estaba la duración del acuerdo, el que se extendería por al menos 50 años, prorrogable por otros 15. Además, se criticó que el proyecto no contemplara beneficios directos para vecinos de la comuna. Siento que el contrato de comodato no obliga de ninguna forma a esta institución a entregar beneficios a nuestros vecinos. No es correcto porque aquí se están tomando decisiones con el patrimonio de todos los pintaninos. Si vamos a potenciar, cierto, la inversión privada, ¿va a ser a costa de regalar todo nuestro patrimonio? Es por eso que yo rechazo, yo rechazo este comodato. Así, sin la poca claridad para mis vecinos, yo estoy en contra. A través de un comunicado, Duoc-UC agradeció el interés de llevar adelante este proyecto y señalaron que continuarán explorando oportunidades en la formación de jóvenes. Por el momento, la pintana queda sin instituto profesional, pero la propuesta puso sobre el tapete la necesidad de mejorar el desarrollo urbano y comercial de la zona sur. Aquí falta un desarrollo y una visión de ciudad, de cómo nosotros vamos a localizar y a tener una relocalización de todas las actividades. Las actividades comerciales, las actividades laborales están concentradas en los mismos ejes que a la media provincia de Poquinto. Nos han estigmatizado un poco y también nos han dejado en el... nos han postergado en varias cosas. Yo toda la vida he vivido la pintana, entonces estoy acostumbrada, pero igual sería mucho más cómodo tener cosas más cercanas, ya sea locomoción o instituciones. El sentir de casi medio millón de chilenos que claman por mayores servicios, establecimientos educacionales e instituciones, pero por sobre todo, mejor vida de ciudad.